Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Combo, desde la costa oeste, así es, allí está el mar que toca directamente a California, estamos en Los Ángeles para platicarles de lo más sobresaliente de cine y televisión, esto se llama Combo News. Estamos en una zona de Santa Mónica donde están súper locos aquí, este cuate está entrenando básicamente, debe de ser parte de algún rollo circense, debe de estar preparándose para hacer algún casting en alguna obra de teatro, algún Cirque du Soleil, no sé, toda esta área está lleno de tipos muy atléticos, esos cordones que los ven sirven para hacer cuerda floja, allá está haciendo otro tipo brazo, más o menos igual de fuertes que yo, este es el contexto para platicarles de lo más sobresaliente de los últimos días, tenemos un detrás de cámaras que nos saltaron de parte de los señores de Dumbo, Tim Burton tiene una versión cinematográfica de aquel dibujo animado y aquí tenemos un detrás de cámaras. No me quejo, estoy aquí en Los Ángeles, está muy padre, pero adivinen qué, allá en México estará de visita Danny DeVito, vamos a tener entrevista exclusiva con él, nuestro amigo Pae va a lanzarse a platicar con el señor DeVito, porque ya falta muy poquito para que se estrene su película, creo que las entrevistas son el próximo fin de semana, no me han invitado acá en Los Ángeles, pero allá en México sí lo tenemos y vamos a platicar con él en exclusiva, por favor comenta abajo en la cajita de comentarios qué es lo que te gustaría saber acerca de Dumbo, qué es lo que te gustaría que le preguntáramos a Danny DeVito. Aquí está otra de mis pupilas practicando con el aro, chécala por favor, mira nada más. Se luce, sabe que le estoy viendo, sabe que le estoy grabando, mira también mi compadre, él también fue parte de los que estuve entrenando, quién dice que es fácil, nadie dice que es fácil, solamente yo que lo sé hacer, pero no les puedo enseñar ahorita porque estoy trabajando platicándoles de cine y los proyectos que están en desarrollo actualmente, sí, se está desarrollando actualmente la segunda parte de Age of Tomorrow, la película protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt que causó un poco de controversias, que se armaba la secuela, que no, que sí, el punto es que sí se está haciendo, y si quieren controversias, qué les parece los remakes que están preparando, se supone que están en el escritorio proyectos para volver a hacerlos desde el principio, proyectos como Mad Max y Matrix, dos de los clásicos contemporáneos que tenemos en nuestro cine, se quieren volver a hacer, obviamente adaptados a las nuevas generaciones para que los vean, historias pues muy chidas, de eso no existe duda, pero lo que existe duda es que las generaciones que crecieron con esas películas, les perdonen que hagan esos filmes de nueva cuenta, mientras tanto, otras secuelas que se confirmaron esta semana, Aquaman 2 que estaba súper, súper cantada, Gato con Botas 2, esa película que ha estado en el tintero durante muchos, muchos años, y Hotel Transilvania 4, esas son las próximas continuaciones de franquicias que próximamente verán en el cine. Esta parte sí es la más extrema de todos, gente andando en bici y gente en los columpios, ¡guau! Eso está súper extremo, pero lo que sí está extremo ya fuera de guasa y de cotorreo, es el hate que le han metido a Capitana Marvel, ¿cómo han visto eso? Bueno, resulta que en la semana, en los últimos días, hubo muchos comentarios acerca de las declaraciones de Brie Larson, acerca de la gente que está haciendo la cobertura para su película, para Capitana Marvel que se estrena ya este próximo fin de semana, y que de entrada tenemos un close-up, una plática que tuve con ella hace ya algunos meses, y esto es parte de lo que me dijo. Sí, la cosa secreta es un tipo de otro nivel, y se hace el trabajo interesante, porque se siente como, especialmente porque estoy grabando secuencias en espacio con aliens, Como se los estoy comentando, dentro de las observaciones que me hicieron ustedes, es que ¿por qué no le había preguntado acerca de la controversia de ella haciendo declaraciones un tanto discriminantes, por así decirlo, para no meternos en polémicas? ¿Qué pasó con Brie Larson? Hace un año ella declaró que no quiere ver a un hombre de 40 o 50 años heterosexual blanco, haciendo una crítica acerca de su película. ¿Por qué? Ella lo que quiere ver es más diversidad, mujeres, afroamericanos, todo tipo de orígenes raciales haciendo un review de su película, y no solamente blancos heterosexuales, porque eso es lo que impera según una estadística en el medio últimamente. El punto es que se metió con eso y obviamente todo el mundo puso el grito en el cielo, y a pesar de que esa declaración la hizo casi en junio del año pasado, apenas en los últimos días la revivieron, la desenterraron y dijeron, miren lo que está diciendo Brie Larson, pregúntenle, obviamente ella ha dicho que no lo hizo con ninguna mala intención, simplemente que quiere tener más inclusión, pero imagínense cambiar las palabras, imagínense que ella en lugar de haber dicho la palabra blanco, hubiera dicho la palabra negro. El mundo se le hubiera ido todavía más encima, diciéndole ¿qué te pasa? El punto es que la polémica está muy cañona, y ponle la palabra que quieras, mexicano, negro, hispano, hindú, lo que quieras, alguien diciendo, no me interesa la opinión de tal sector de la población, está delicado. Así que toda la polémica que ya tenía encima la película, se ha nutrido un poquito más, hay páginas enteras de internet, buscando sabotar a Capitana Marvel, en Rotten Tomatoes, hay un porcentaje de expectativa acerca de las películas, y una página hizo que del 90%, 99% que tenía de expectativa, bajara hasta el 29%. Una cosa de locos, lo que está viviendo, esta película, como se les digo, ya se va a estrenar, y nosotros tendremos la última palabra, el jueves a la medianoche se estrena, así que ustedes y yo, la veremos en su momento, yo no la he visto, vi apenas Furash, y es parte de la complicación, que muchas veces tenemos nosotros, como medios de comunicación, nos enseñan 10 minutos de película, 5 minutos de película, y con eso tenemos que hacer una entrevista completa, y además, que nos ponen a hacerla, desde meses antes, o sea, el año pasado la hice, y hasta ahora, se las puedo compartir, sin embargo, le damos la vuelta, para que sea lo suficientemente entretenida, y sobre todo, lo que a nosotros nos interesa, que sea una buena historia, entretenida, superhéroes en el cine, es lo que amamos muchos de nosotros, y eso es lo que se van a encontrar, en este close up, que ya se encuentra, aquí, en esto es como, tenemos nuevas imágenes de Dark Phoenix, una película de X-Men, que ha tenido muchos problemas en el camino, ya se los, le hemos dado el seguimiento durante meses, prácticamente años ya, y tenemos nuevo Furash, donde Jean Grey, está bien encabronada, y eso es poco decir, vean ustedes, amenaza a todo mundo, y de hecho, como que, nos dan a entender en el trailer, por lo menos, que se muere, un personaje importante, parece ser que Mystique se muere, o la mata Dark Phoenix, prácticamente la pachurra la cabeza a Magneto, el punto es que, nadie puede detenerla, que va a pasar con Sophie Turner, interpretando a este, mítico personaje, este personaje, tan poderoso del universo Marvel, ya lo veremos, y esperemos que nos sirva de teaser, para las siguientes películas, donde tal vez los X-Men, y los Vengadores, se puedan juntar, Y hablando de gente con fuego, y gente roja, pues que les puedo decir, Hellboy, sigue con su campaña preventiva, previa a su estreno, y tenemos un par de posters, un par de imágenes, que nos soltaron, además de, un nuevo trailer, chequen ustedes, Ahí está la fecha de estreno de Hellboy, ahí está la fecha de estreno de Dark Phoenix, próximamente en cines. Otros que están preparando, un lanzamiento brutal, con una cantidad de series, y películas impresionantes, son los señores de Disney, a través de su plataforma streaming, llamada Disney Plus, y resulta que están desarrollando, un proyecto bastante interesante, llamado Book of Enchantment, que va a tratar, de una especie de liga de la injusticia, o sea, una coalición, de todos los personajes, villanos, de las películas de Disney, imagínate en un mismo lugar, a Hook, a Ursula, y a cualquier cantidad, de villanos, juntos, confabulando, para darle en la torre, al mundo entero, para conquistar a este planeta, y las combinaciones, que se pueden hacer, en cuestión de maldad, y en cuestión de conflicto, de intereses, podrían ser muy interesantes, esa historia, esa serie, se está desarrollando, en este preciso instante. Oigan, y como parte de esta lucha encarnizada, de parte de las diferentes plataformas online, para mostrarte nuevo contenido, otra que se está metiendo, poco a poco, en la competencia, es Facebook, y tenemos el primer trailer, de la primer serie, como más fuerte, más grande, que se está dando, en esta plataforma, es protagonizada, por Will Smith, y se llama, Pocket List. Pocket List, para que no tenga, como tan familiarizado el término, es como este jarrito, de deseos, de cosas que, que tú tienes pendientes, en tu vida, de hecho, tú puedes hacer tu Pocket List, de cosas que quieres hacer, antes de morir, lanzarte de paracaídas, en surfear, nadar con tiburones, robarle un beso a alguien, no sé, decirle a alguien, que estás enamorado, de ella, ustedes deciden, es parte de su Pocket List, y parece ser, que Will Smith, está matando dos pájaros, de un tiro, está haciendo dinero, más bien, ya hizo dinero, está cumpliendo sus sueños, y además, dándonos entretenimiento, como la ven muchachos, yo lo que deseo, es que haya un salvavidas, como en aquellos 90, estaban los guardianes, de la bahía, estaba Pamela Anderson, en estas mismitas playas, que les estoy mostrando, y ahora, miren, está cerrado, aquí no va a pasar nada, no se necesitan salvavidas, mientras tanto, en el mundo, de Jumanji, así es, están preparando, la segunda parte, y nos mostró, Jack Black, lo que está haciendo, para prepararse físicamente, haciendo un poco, parodia, a los entrenamientos, que nos ha estado mostrando, en los últimos días, Chris Hemsworth, en las últimas semanas, que están brutales, los retos, hacer su rutina, pues Jack Black, le entró al reto, y esta es parte, de la preparación, de Jumanji, la segunda parte, próximamente, oigan, en cuestiones de negocios, que les parece, toda la novela, que traían Disney, y Fox, y todos los involucrados, porque no sabían, si se iban a comprar, los derechos o no, y resulta, que los dos países, que estaban atorando, un poco la negociación, irónicamente, eran México, y Brasil, porque, hay una ley, que protege, digamos, que los derechos, de las transmisiones, del entretenimiento, y resulta, que si Disney, compraba a Fox, pues iba también, a tener los canales, de Fox Sports, y entonces, pues eso, no les estaba gustando mucho, a los señores de Televisa, y TV Azteca, porque imagínense, que se fusionara, Fox Sports, con ESPN, porque ESPN, es de Disney, ya se los había comentado, en algunas ocasiones, imagínense tener juntos, a Fox, y a ESPN, le iban a dar, en toda la torre, a TV Azteca, a Telemundo, a Univision, a Televisa, etc, 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 entonces, no querían, que se hiciera, ese nuevo monopolio, el punto es que, al parecer, parte de la negociación, va a ser que Disney, tenga que vender, los canales de Fox, a otra persona, Fox Sports, a otra persona, y quedarse nada más, con ESPN, para que no todo, esté junto, en un mismo lugar, y que sea, una sola persona, el dueño de todas las canicas, esto es un paso, más adelante, para que por fin, tengamos a todos los superhéroes, de Marvel juntos, o sea, a todos los X-Men, y a los 4 Fantásticos, lo lograremos algún día, quien sabe, los 80 están de regreso, y ya se los habíamos, como teaseriado, ya es todo en la realidad, hay una nueva serie, de los Critters, y aquí nos soltaron, el primer teaser trailer, para que ustedes lo chequen, A New Bridge, es la nueva serie, que se está desarrollando, con estas criaturas, peluditas, letales, que son como pirañas, que son un poco, una copia de los Gremlins, ellos mismos lo han dicho, por ahí, y ahí está la fecha, de estreno, de esta nueva serie, mientras tanto, hablando de este revival, de los 80, se acuerdan de estos binoculares, se llama View Master, es como, la realidad virtual, para super ancianos, el tatarabuelo, de esos letres, de realidad virtual, el punto es que, eran unos disquitos, que te ponías, y empezabas a ver, como una película, a través de algunas imágenes, hoy en perspectiva, estaba super chafa, pero en ese momento, es brutal, y estaba padrísimo, el punto es que, van a hacer una película, basado en este juego, no sabemos como le van a hacer, seguramente van a sacar, una jalada, que no tiene mucho que ver con esto, pero el punto es, que le van a rendir tributo, a través de una película, aquí hay algunas rapiditas, no se me pongan tristes, también los fans de Gremlins, van a tener su propia serie, pero va a ser animada, está en desarrollo, continúan los planes, para ampliar la franquicia, de Walking Dead, y van a encontrar, más spin-offs, que incluyan a los personajes, originales, además de las películas, que se encuentran en desarrollo, donde será el regreso, de Rick Grimes, entre otros, otra que está en desarrollo, es la nueva temporada, de Titans, y el nuevo personaje, de superhéroes, que se va a unir, a la franquicia, será Superboy, y tenemos actor, él es el indicado, él es el elegido, Rami Malek, ahora ganador del Oscar, como mejor actor, en los últimos premios, que tuvimos, ustedes lo recordarán, obviamente, por la interpretación, de Freddie Mercury, está a nada, a dos segundos, de cerrar un nuevo personaje, será el villano, de la nueva película, de James Bond, oigan, una muy mala noticia, murió el actor, que le diera vida, a Dylan, el más galán, de todos los de Beverly Hills, 90-210, que de hecho, tenía su casa, aquí mismo, en esta misma playa, es una serie, que todas, treintones, cuarentones, cincuentones, seguramente, se acuerdan, y a sus 52 años, hace unas horas, murió, descansa en paz, Luke Perry, oigan, y otro que también, dio nota en la semana, además de que sacó, el trailer completo, de Shazam, y que nos vimos, inmersos en todo este hype, vean lo primero, por favor, así es, Shazam, ya falta también, muy poquito, para que se estrene, y ustedes sabían, digo, los más clavados, en los cómics, saben, que el primer Capitán Marvel, fue Shazam, y después se hizo ahí, por rollo de derechos, y demás, cuando inventaron a Captain Marvel, de parte de Marvel Comics, pero el mismo, Zachary Levi, fue el que se encarga, de pues calmar las aguas, porque estaban echando a pelear, a los dos, a Bryn Larson, y a Zachary, a Captain Marvel, y a Shazam, y Zachary, nos soltó, este comunicado, para que, a cualquier otro, que, se cree, que me hagan un favor, o que hagan un favor, o que hagan un favor, no, esto no ayuda, a nadie, o a cualquier cosa, hagamos el amor, no la guerra, muchachos, yo soy de esa misma filosofía, así que, chida la banda, por parte de mi amigo, Shazam, que está a nada, de estrenar también su película, tenemos nuevos pósteres, nuevas imágenes, nuevas portadas, de parte de una de las revistas, más importantes de cine, aquí en Estados Unidos, con los personajes, de Game of Thrones, disfruten los muchachos, creo que esto ya se los había comentado, pero está en desarrollo, la película de Rugrats, y les tengo una buena y una mala, la buena es que sí, sigue en pie, para que se realice, la mala es que está un poquito atrasada, pero bueno, ya les tendremos el update, cada vez que nos den más, a conocer esta noticia, la que esperemos que regrese, en el doblaje, es obviamente a Lili Barba, que les compartimos un close up, con ella, sí, le dedicamos un video completito, a hablar sobre su carrera, sobre sus personajes principales, y esto es parte de lo que se vivió, están haciendo unas pruebas, para una caricatura, padrísima, que ya está, es un hitazo, no le dan a la voz, entonces a ver ven, paso, y era la prueba de Carlitos, entonces cuando yo llegué, les dije, hola yo soy Carlitos, y entonces me dijeron, no te salen igualitas, si quieres ver el video completo, ya está disponible, aquí en combo, el close up a Lili Barba, en nuestros últimos días, soltaron el más reciente, trailer de detectiva Pikachu, y tenemos dos noticias, que se dieron a conocer, dentro de este trailer, chequen ustedes, bueno la primera noticia, es la que todo mundo, queríamos que se diera a conocer, es que la voz en español, iba a ser Pepe Toño Macías, porque él es el encargado, de darle vida y personalidad, últimamente, en los últimos años, al señor Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, en inglés, hace la voz de Pikachu, y Pepe Toño Macías, será la voz de Pikachu, en español, mientras tanto, también se dio a conocer, y lo que ya les había cantado, que el buen Omar Chaparro, no va a ser un Pokémon, no va a ser Pikachu, no va a ser otra cosa, más que él mismo, va a ser un entrenador Pokémon, y tiene un Charizard, está cabrón, tiene un Charizard, por favor, ni Obama tiene uno de esos, ahí la tienen, la fecha de estreno, de detectiva Pikachu, próximamente, en cines, Ahí lo tienen, espero que estén bien informados, espero que se sientan apapachados, con toda esta fotografía general, de Los Ángeles, California, yo estoy como, en un contraste, entre el sol, que pega con todo, y el airecito frío, pero muy contento, y antes de irnos, quiero decirles, que allá en casa, nos llegaron, algunos Blu-rays, y algunos DVDs, de películas, tan chidas, como esta, así es, nace una estrella, protagonizada por, el señor Bradley Cooper, y Lady Gaga, no se, llegó esta película, multinominada, multiganadora, de entrada se ha ganado, el Oscar como, mejor canción original, y tenemos varios Blu-rays, y DVDs para todos ustedes, como se lo ganan, como siempre, métanse el Facebook oficial, de estos combos, y ahí a través de una trivia, que va a salir durante la semana, la contestas de forma correcta, y primero que nadie, te la llevas a tu casa, te la doy en tus manitas, Hey, What? I just want to take another look at you, In all the good times, I find myself, Mientras tanto, vámonos, ya que espantan, yo soy Alex Montiel, pasenla chido, suscríbanse, pónganle like, activen la campanita, y nos vemos en el cine, bye.